hola chicos bien les voy a mostrar para los que todavía no saben los que son nuevos conmigo cómo es para poder entrar al correo que estamos creando no lo que apenas están creando aquí está el navegador estoy desde mi celular todo lo que yo voy a hacer va a ser desde mi celular está el navegador internet google chrome yo toco aquí me va a la página aquí ya escribo office 365 ya y entonces me muestra esto y yo agarro la primera opción office 365 entonces me da la bienvenida me dice le damos la bienvenida no sé qué donde dice iniciar sesión toco a iniciar sesión y entonces aquí ya ustedes escriben el correo que le acaba de darme educa si yo tengo guardado ya el correo porque ha entrado le doy siguiente igual la contraseña ustedes le escriben ya en mi caso ya está le doy iniciar sesión le digo que sí y listo aquí está ya estoy en la cuenta de office si yo quisiera enviar un correo o ver el correo aquí está outlook la primerita outlook que tiene una o entro aquí y yo vería todos los correos que me llegan y entonces yo pude enviar correo por esta vía también aquí tengo van drive que es para guardar documentos word todo lo que tengo como ven a la derecha hay una foto si a la derecha arriba hay una foto toco esto y yo puedo ver mi cuenta entonces ustedes pueden ponerle fotos también los estudiantes pueden poner su foto también y todo lo demás vamos a ver cuenta por ejemplo y que está en mi cuenta el de usted va a salir estudiante y todo lo demás lo que me preguntan que si tienen dos estudiantes y un solo celular lo como puedo hacer si se puede si se puede porque estando aquí como les dije desde la foto tocamos la foto y como ven arriba dice cerrar sesión ya vamos a suponer que hoy se conecta a un estudiante pues entra con su correo mañana le toca al otro pues entonces viene aquí cerrar sesión cerramos sesión y entonces esperamos que cargue listo como ven aquí ya está un correo y si le doy iniciar sesión me va a entrar de una vez con ese correo pues esta vez quiero cambiar de correo y le digo cambiar a otra cuenta ya ya que escribo el correo de otro estudiante y todo lo demás de esta manera se puede ir cambiando de un correo a otro desde el mismo celular espero que les funcione saludos